Oh Señor, Tú me conoces bien, sabes mi proceder, mi mentalidad, Tú ves Señor, cuando no estoy en Ti, y si caigo me tienes a salvar, Señor también, todo lo escuchas Tú, todo lo puedes ver, toda mi maldad, y aún así, Tu perdón me das, Tu gracias, viniendo a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme, Cristo, veniste a salvarme, Dios, Señor, sé que, me das Tu amistad, Tu gran amor, que no tiene final, me das Tu paz, demostrando Tu amor, viniendo aquí, a salvarme, Señor, te doy todo mi ser, yo te doy todo mi ser, que hayas venido a salvarme, que hayas venido a salvarme, oh, salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme, Cristo, a mí, gracias, a salvarme, Cristo, como expresarte toda mi gratitud, pero nunca me callaré, cada mañana te lo diré, puedo aceptarlo, pero no comprender, tu sacrificio por mí, cuando perdido estaba yo, Señor, te doy todo mi ser, yo te doy todo mi ser, mi corazón, solo es para Ti, Señor, Señor, quiero darme gracias, quiero agradecerte, Dios, que hayas venido a salvarme, veniste a salvarme, veniste a salvarme, 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 gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Jesús, gracias, Cristo, Veniste a salvarme, veniste a salvarme, nunca dejaste salvarme, nunca dejaste salvarme. Gracias por ver el video.